Ay, pero qué... Vamos, vamos a ver, a ver. Vamos a ver. Primero, esto es un tema picantón. O sea, cara de viciosillo o viciosilla. Contoneo un poco de mariconeo así. No sa, no sa, así vosé mi mata. Ay, si yo te pego. Ay, ay, palmadita. Como te coja te va a enterar, moza que te ve. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Para, ¿dónde estás? ¿Tú qué dices? Lobo, espera, espera. Cuando llega, cuando llega, ahora vamos bailando. Mientras yo voy cantando, pasitos de cumbia. Luego, mientras nos está firmando, luego lo va a colgar en el FSBus, eso. A ver si va a salir volando como la de Aup. Te vamos a tener que pegarle. Que ya con los globos para allá. Mira, vamos a dar los globos para los niños. Ay, qué surto volando. Así la tienes, Marco, para abajo. Uy, como tú lo tengas igual que el micro. La tenían mirando los zapatos. Vale, si sale mal, no lo cuelgue, ¿eh? Repasamos, noza, pero hay que hacerlo todo bien, vea. Noza, no es moza, ¿eh? Que alguno dice, moza, no. Noza. Brasilero, noza, es como aquí si dijimos, Jesús, ¿no? Pues ahí es noza. Noza, noza. Qué bien te sale el mariconeo, hostia. Así vos se me mata. Ay, si yo te pego. Ay, si yo te pego. Ay, ay, palmadita. Si yo te pego. Luego haréis pasos de cumbia. Tú no te muevas. ¿Eh? Nada. Y la última la bailan y la cantan. La tenéis que cantar. ¿Estamos preparados? Bájala. Nos pide cosas. ¿Qué le dicen? Como nuestro. Con amor. Lo verás. Noza, noza, así vos se me mata. Ay, si yo te pego. Ay, ay, si yo te pego. Delicia, delicia, así vos se me mata. Ay, si yo te pego. Ay, ay, si yo te pego. 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 Felicia, divisce nada. Dándone vestir a un chico 28. Felicia, hola. Hombre.